Hola que tal espero que se encuentren muy bien termine de bordar la niña o la señorita lechuga vamos a ver qué puntadas emplee para ello aquí la flor no es ninguna puntada es una flor tejida con ganchillo abajo es la puntada de red esta flor ya la encuentran en el canal bordado fantasía nochebuena matizada con hilo metálico es la misma puntada de aquí del centro de la hoja esta parte de las mangas lo mismo que acá bordado fantasía mitad manzana la blusa bordado fantasía tobillera bebé la hoja sólo que aquí dos colores y aquí uno es la misma puntada y es bordado fantasía niña lechuga el contorno y todas estas partes de aquí bordado fantasía de cadena sólo que aquí es para que se para que se viera un poco en realce es el bordado fantasía flor jirafa o el pensamiento jazmín o heysha el kimono de la heysha el abanico de la heysha esas son las puntadas utilizadas por la parte de atrás así es como quedó el bordado ya saben que la finalidad de estos vídeos subirlos con los diseños terminados es por si tú tienes un diseño como éste o te gusta y quieres comprarlo tengas la idea de cómo bordarlo en esta ocasión quiero darle las gracias a mi amiga claudia leonides que me regaló este diseño muchas gracias claudia por el bonito detalle y si a ustedes les gusta la manera en que yo la bordé le dan al dedé marta hernández les da las gracias por ver mis vídeos